Bien, señoras y señores, vamos a hablar ahora con Alicia Laco y con Luzmila Kigan que vienen a contarnos aquí acerca de esta feria del libro ¿Qué se viene? ¿Qué se viene a Tandil? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Todo bien, muy bien. ¿Todo normal? ¿Todo tranquilo? Armando la feria. Armando la feria. Ahora hablamos de la feria, pero ustedes fueron a la feria de Buenos Aires por dos cuestiones. Una, como buenas libreras que son, siempre previo a la feria hay actividades para gente que se dedica a la venta de libros. Las jornadas profesionales donde vamos desde hace 20 años con Fabiana y bueno, ahora va Luzmila también. El año pasado las pudiera recibir, este año no pude, pero bueno, no importa. Cuéntenme un poco de eso en particular, la jornada para profesionales. En realidad, dentro de las jornadas profesionales, todos los años se hace una reunión de ferias del interior desde hace unos 5 o 6 años. 6. Donde, bueno, vamos siempre a presenciarlas, a charlar, a... Encontramos cosas ahí, las distintas ferias presentan o exponen o muestran sus ferias y este año, bueno, lo hicimos nosotros con un videíto. Sí, un spot. Piensen que yo soy tecnológicamente cero. Y bueno, viajaron gente de la universidad y del municipio y bueno, mostramos un poco lo que es la feria de Tandil. Bien. Así que tuvieron esa oportunidad. ¿Cómo fueron recibidos, Luzmila? No, muy bien. A ver, de primer momento la gente de la Fundación El Libro nos dio un espacio importante porque en realidad presentaron 12, me parece, ferias con la cantidad que hay en el país. Entonces tener ese espacio de 5 minutos es para hacer contacto con gente que por ahí no conoce la feria, sobre todo expositores, que por ahí les interesa venir y editoriales grandes, que son lo que a veces faltan en las ferias del interior. Pero de primer momento, bueno, Oche Califa, que es el representante visible de la Fundación El Libro en ese caso, nos dio un espacio, la verdad que, importante para la feria. ¿Y pudieron hacer contacto, digamos, con gente que por ahí otros años no ha venido? Sí, sí, también. Sí, ahí están casi todos los organizadores de feria y también muchos de los que son expositores que vienen a nuestra feria. Nosotros tenemos una feria no solamente ya instalada, esta es la decimoquinta edición, sino que, bueno, Luzmila puede contar porque ella es la encargada del predio ferial y estando a 90... Sí, tres meses. A tres meses de la feria. En realidad con un mes de venta tenemos ya casi todos los estandos. Sí. O sea que si hoy alguien quiere adquirir un stand estaba complicado. Cinco quedan. Cinco. Cinco quedan. Sí. De 52, este año ampliamos. De hecho ampliamos, pero en la primera semana se habían vendido lejos, mucho más de la mitad. ¿Qué va? De hecho, evidentemente les va bien porque tenemos gente que viene de hace muchos años y llamando primero quiero donde están, después cuatro y terminamos con seis y evidentemente les va bien, les gusta venir a atender. Muchos vienen de paseo también. Muchos vienen de... Aprovechen. 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 Unas mil vacaciones, eso es una realidad. Y porque la ciudad es linda y, bueno, y porque también en la feria no les va tan mal, si no, no vendría. En la feria, bueno, han armado a modo de marketing, yo no sé si esto lo entregarán en la feria o qué, pero le agradecemos, agradecemos el anticipo, lindos anotadores, con el logo de la feria de los 15 años. Los 15 años, abrazando la palabra. Qué lindo. Así va a ser, ¿no? Abrazando la palabra. Sí. Va a ser una feria, yo creo que multitudinaria, esa es la idea que tenemos. Hay ya muchos autores confirmados al día de hoy. A ver, les iba a decir eso, sin querer meterme en la organización, pero cuente. Cuéntenme lo que se pueda en cuanto a lo que hay confirmado. Y en cuanto, a ver, a lo que es autores locales, que se largó la convocatoria hace menos de un mes también, ya ayer alguien me revisaba el cuaderno y me dice, ¿todo esto tenés? Sí. Tenemos más de 25 propuestas de presentación de autores de la zona y de Tandil, obviamente. A nivel nacional, confirmados, tenemos, bueno, a Graciela Ramos, a Florencia Canale, Marcelo Larraqui, que van a estar presentando sus últimos libros, y después tenemos ahí algunos preconfirmados que tenemos que terminar de arreglar. Tenemos a Ludovita, que tenemos que cerrar, tenemos a Sacheri, que tenemos que cerrar. Martín Sivak. Martín Sivak. Erika Halvorsen. Hay varios interesados en venir este año. Sí, vamos a armar una carpa en la calle, va a ser una feria diferente. Ah, caramba, cuenten un poquito de eso. Bueno, volvemos a la Cámara Empresaria. Cámara Empresaria. Así que la idea es armar una carpa el fin de semana para hacer las presentaciones más numerosas, con las que más público creemos nosotros que van a llevar. Bien. Bueno, nada, estamos apostando todo a esta feria, todo. Estamos trabajando, el Comité Ejecutivo, desde febrero a full. Queremos una feria igual, pero diferente. Bueno, como siempre, ustedes van cambiando algunas cuestiones, modificando para bien, y de hecho, a ver, edición número 15, hay un trabajo muy firme ahí atrás. Seguro, y hoy confirmamos, por ejemplo, algo que no contamos, en la inauguración de la feria, que por ahí podemos tener otras sorpresas, pero todavía no, va a estar el coral del Colegio de las Sierras, inaugurando la feria, que me parece una cosa maravillosa. Hoy los llamamos, nos dijeron que sí. Creo que capaz que algunos del Comité Ejecutivo se están enterando en este momento. Entérense, díense por enterados. Bueno, va a estar con nosotros esos chicos que son maravillosos, la verdad que lo que hacen es maravilloso, y van a estar inaugurando la feria. Qué lindo, bueno, va a ser un doble placer poder ir ahí a la apertura. Como siempre, ¿abierto en algún día y horario para escuelas? ¿Cómo está ese tema? No, 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 abrimos ese tema que siempre... Es muy complicado hoy salir de la escuela, para el docente, para el directivo, se le hace muy complicado. Es difícil. Hay que llenar mucho papel. Ya nos ha pasado a nosotros con la fiesta del libro infantil, es muy difícil hacerlo. Así que, no, bueno, apostamos... Serán los papás los que lo lleven. Serán los papás los que lo lleven, y bueno, por ahí a la tarde, sí, estamos abriendo a las 16, algunos colegios podrán pasar. Nada, tenemos un montón de ideas que todavía no tenemos confirmadas, así que, bueno, lo iremos diciendo a medida que caminemos. Chicas, muchas gracias. Nos vamos a seguir encontrando, obviamente, antes de la feria, pero queríamos reflejar lo que pasó ahí en Buenos Aires, que es la presentación de la feria de Tandil en la feria internacional del libro que se hace allí en Buenos Aires. Se visibiliza a otro nivel y también para los autores hay otra presencia. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicas. A vos, como siempre. Se viene, para agosto, pero la organización empieza muy, muy temprano de esta decimoquinta feria del libro aquí en la ciudad de Tandil.